¡Pulos a la parada! ¡Ahora sí estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Kionia Productions! ¡Eh! Bienvenidos a la alcadería, amigos. Tenemos, este, unos estudios con unos focos de muchos colores. Yo estaba aquí comiendo, comiendo mocos de aquí. Y mocos para comer. Yo para mi casa. ¿Cómo has estado, Anetha? He estado muy bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo sin grabar la alcadería? Como unos 20 minutos. Muchísimo tiempo ha pasado. En los que se subía el otro capítulo. ¡Un aplauso a Beto porque lo logró! Un aplauso a Beto, sí. Siento que estoy a Rosa en la explotación laboral. Pero por eso le damos su amor para que sienta que es parte de que... Un proceso que todos estamos viviendo. Como los becarios. Todos somos becarios, todos sabemos. Son como tus horas de médico. Tu guardia. Tu guardia. Y estas urgencias. Bueno, sí, sí, sí. Nosotros somos la colonia y tú eres el portero. Nosotros somos los niños que llegan con el dedo portado por andar ahí jugando con los cuchillos. Ándale. Sí, sí. No, pero es el vector, ¿no? Es que... Nosotros somos el gatito que estás salvando cuando estás aprendiendo a ser policía. Ah, porque es bombero. Sí. Ah, bombero. Ah, bombero o policía también puede ser. ¿Y qué has hecho, Alexia? Cuéntanos. Nada, porque son vacaciones. Me la he pasado ahí cotarriando, haciendo videos y todo. ¿Tú crees que yo, por ejemplo, siento que hacer videos es no estar de vacaciones para mí? Es que a mí me gusta porque cuando estoy de vacaciones puedo hacer más cosas de comediante. Ah, claro. Porque me puedo... O sea, en lugar de irme temprano a la escuela, me puedo ir temprano a grabar cosas. Entonces, yo hago videos o grabo programas temprano en otro lado que no podría estar porque en ese momento tendría que estar dando clases. Ok. Entonces, ampliar vacaciones me sirven mucho porque hago cosas que normalmente no puedo hacer en la mañana. Ah. O trámites o cosas que no puedo hacer porque estoy en la escuela. Ya. Ok, ok. Sí, ya. Yo también, o sea, hace poco perdí mi credencial de lector y voy a aprovechar mis vacaciones para... Quería aprovechar mis vacaciones para tramitarla. Pero ya. Y resulta que ellos también toman vacaciones. Entonces... Porque obviamente todos somos seres humanos. Exactamente. Yo no sé si tú lo sepas, George Hollywood. Todos somos seres humanos, sí. Obviamente. Y entonces necesitamos vacaciones. ¿Para qué? Mira, yo no sé. Pero yo creo que las vacaciones de Semana Santa son de las más aburridas. Cuando te quedas en... No creo porque es cuando más sales a la playa a tomar, ¿no? Pero ya de grande. Cuando eres niño. O sea, tienes que estar a expensas de a ver a dónde te llevan. Y viendo ver en la tele, ¿no? Y viendo ahí unas cosas bien tristísimas. Ay, ¿por qué son montoneros con el Señor? Mira nada más lo que le están haciendo. ¡Qué bárbaros! Esta película es la que dura tres horas, ¿no? Sí. Que sea, la de los diez mandamientos. Ay, esa también cómo dura. Y ahí estás. Tú dices... ¿Qué pasa en la barbacoa de oro? Ay, pobrecito del Moisés. Mira nada más cómo está... Cómo la está pasando. Ay, mira un borrego de oro. ¡Guau! Ay, aquí se vería uno bien bonito desde la barbacoa. ¿Te imaginas? Sí, en la tabla, esa. No. A mí es borrego. ¿Qué es eso de los diez mandamientos? ¡No! Nadie lo respeta. Y tu mamá, cállate. ¡Cállate tú, mamá! ¿No? Ahí. ¿Qué respetas a tus madres ni qué nada? No, señora. Eso nada más es ficción. Y ahorita que no estás haciendo nada en tus vacaciones. O sea, ¿es como acostumbras pasar tus vacaciones? La verdad, no me gusta salir en Semana Santa. Mmm. Porque, no sé, en diciembre me he dado cuenta que en los trabajos no a todos les dan todos los días. Solamente les dan como el veinticinco y el primero. Si acaso, mediodía el veinticuatro y el treinta y uno. Pero en vacaciones de Semana Santa casi es un poquito más común que no vayan a trabajar jueves, viernes y sábado. O que por lo menos viernes y sábado no vayan. Claro. Entonces hay mucha más gente, eso es lo que a mí me parece, que hay muchísima gente saliendo en Semana Santa. Y como que todos los lugares están llenos. Y mucho tráfico. Mucho tráfico, todo bien caro. Porque aparte empieza el calor y no sé por qué. Como que la jaiba doble. Jaiba mil pesos, ¿cómo? Esto no es jaiba, es una marucha. ¿De cuándo acá los bolobanes cuestan trescientos pesos? Ajá. Como que una empanada de carne echada a perder quinientos. Lledona toda grasosa y te lo tomen en setenta pesos. Sí, no. Y aparte sabe y ya sal de mar. Sí, la neta no. Sí, la neta no. O sea, creo que las vacaciones de Semana Santa para mí, de niña, eran aburridas. Pues es que todo el tiempo, como hay tanta gente, yo creo que no hay ningún lugar diseñado para tanta gente. No. Y siempre ese güey de sí, mételo. Sí, cabe. Entonces te termina metiendo en una alberca verde. Donde... Desde que llega ya huele a pipí. Ajá. En los balnearios se pone chido. Sí, porque hay un montón de banda. Porque obviamente no a todos nos alcanza para irnos a la playa. O sea, cuando nosotros salíamos íbamos a un balneario. Ajá. Y me acuerdo que mi mamá siempre era de que vámonos muy temprano para alcanzar a llegar el... Agua limpia. A estar ahí al agua limpia. Y además a estar un rato sin tanta gente. Y nos salíamos mucho antes. O sea, te estoy hablando que llegábamos cuando abrían el balneario ahí de Temixco. Hora de los. Ajá. Y como a las tres de la tarde ya nos habíamos ido nosotros. Porque ya esa hora como que ya estaba en su mano. Está rico ese plan, eh. Ajá. Porque te toca... Un ratito. Y el sol bien. Ajá. Y ya nos íbamos y ya. Como que íbamos un día nada más de las vacaciones. Oh. Ajá. Qué chido. Pero estaba padre. A mí siempre... O sea, me han desagrado las albercas. No me gusta meterme. Siento que... No sé. O sea, no me gusta. Pero... Y todavía ves que se supone que inventaron algo para que se vea cuando alguien hace pipí. Ah, sí. Pero dicen que es carísimo. Ay, pero yo creo que debe ser puro choro. No, es real, pero dicen que es muy caro. No, por eso. O sea, yo no creo que en todas las albercas lo eche. Por supuesto que no. Cuando agua se echan claro. Ajá. Tú crees que... Ajá. Que el agua cambia en el agua, caray. Exactamente. Sales nadando con tus ojos. Llore, llore, llore. Estoy divertido. Ajá. Una infección de papito, maquillado. Ajá. O te bajas así. Bajas en alberque. Ves a... A este... Allá tus tíos abrazándose muy juntos. Y... Mamá, ¿por qué son tan pegados mis tíos? ¿Por qué se les cayó el calzón? Ajá. Ya mejor... Ya mejor salte del agua. Ay, no, qué asco. No sean así. Si van a baldear y les gana la calentura. Oye, es una habitación. Sí. Es de otro lado. Ahí hay criaturas. Sí, sí. O también está el amigo que es como de... Ay, hoy voy a ir al baño y se me... Dime que se mete a la alberca. Ajá. Es de este baño. Ajá. Sí. Tampoco sean así. No, qué fuerte. Qué fuerte que sean así. Porque además... Tú te das cuenta quién está orinando en la alberca. Ajá. Porque llevas ocho horas adentro. Ajá. No has salido. Ajá. En qué momento has ido al baño. En ningún momento. O sea, no quise ir al baño. No, ya fui. Ajá. Y siento que inevitablemente... Todos hacen cara de bebé. Como de bebé haciendo popó. Ajá. Como los perritos que están avergonzados. Todos así no se acaban. Porque es que van así y de repente además no es que se quedan. Ajá. Ajá. Y luego se empiezan a tragar. Y luego enlazan al agua así. Ajá. Ajá. No, a mí por eso no me gustan las albercas. No, a mí tampoco. Porque aparte inevitablemente tragas agua de alberca. Inevitablemente. Sí. Aunque sea poquita, pero sí la tragas. Ajá. Eso me molesta porque... Porque es un marrano. O sea... ¿Y qué más? Y posiblemente otra cosa. ¿Quién sabe? Alguien se le puede haber caído ahí un diente. Cualquier cosa. Un moco. Una... Ya te... No me acuerdo si aquí conté de la vez que... Que vi como una costra flotó. No, qué asco. Una costra flotadora. Estábamos... Estábamos... Haz de cuenta que no me acuerdo cómo fue el asunto. De hecho es que estábamos todos afuera de la alberca. Ajá. En algún momento... Un niño pasó corriendo y aquí traía una costra. O sea, traía una costra grande. Como que el niño se había caído. Ok, ok. Y estaba ahí corriendo todo. Y yo me metí a la alberca normal. Ajá. Y de la nada... Pasa la costra así flotando. Nooo. Y entonces yo decía... ¿Qué es esto? Y de pronto el niño aquí con la piel de otro color... Porque ya ves que cuando se te cae la costra me te ve como más rosadito. Y yo... Ay no, esto es un contra. Y me salí de la alberca y a partir de ahí no me gustan las albercas. O sea, me hace lo más marrano que existe en el mundo. ¿Por qué te metes a una alberca? Nooo. Pues siento que es un poco como meterse en una tina con muchas personas, ¿no? Ay no, eso se me hace todavía el triple de marrano. Pero a gran escala. O sea, es una tinota donde todos se meten. Ajá. Y la mayoría se mete a hacer del baño. Sí. Se mete a hacer del baño y no todos llegan bañados. Exactamente. Como que hay muchas cosas ahí que obviamente... Pues aunque traes un traje de baño, el agua corre por todo el cuerpo. Con tu tío, el que no le gusta bañarse, con que él se meta ya... Aunque la alberca esté grande. O ni con micosis. Allí ya tienes una infección de algo. Sí. Hasta la cola te va a llegar una infección. Ay no, o sea, a mí no me gusta. No me gusta y no... Cuando vea algún lugar ni siquiera me meto a la alberca. Pero también está... O sea, también hay albercas chidas. O sea, hay hoteles que tienen albercas más chidas. Obviamente. O si no, de plano mejor el mar. No deja de ser lo marrano. De plano mejor el mar. Si no te gustan las albercas, está más chido meterte al mar. Y ahí te va otro. O un lago tal vez. Yo no me puedo meterme al mar porque soy sirena. Hay popodrinos. Soy sirena. Me conectó. No, lo que pasa es que me da mucho miedo el mar. Ok. Ok. Pero meterte muy al fondo o solo ahí en la esquinita. En donde sea. Digo que mi abuelo tenía una casa en Veracruz. Pero es que la playa de Veracruz siento que es un poco de popodrilo, ¿no? Yo no soy amigo de Veracruz. Bueno, a la que yo fui no me gustó. A la que yo fui no me gustó. Llévenme a una que está chida. O sea, a una... Presúmanme a una playa. Deja nada más. Yo te voy a decir una cosa. Deja que te escuches lobo. Sí, más que es lobo que es embajador de Veracruz. Deja que te escuches lobo. Pero no he escuchado decir una buena playa. Lo he escuchado decir en el acuario. De que la gente es increíble. El lugar es increíble. Pero de una playa nunca lo he escuchado decir un cumplido. Deja que te escuches lobo. Esa es la única que tú eres. No, todas las playas son desagües. En algún momento. Y más cuando hay un montón de hoteles. ¿A dónde van a mandar todo eso? O sea... Al drenaje. ¿Cómo? Pues sí. Pero hay hoteles que hacen. Tú pregúntale a las personas que viven en el lugar. Y te van a decir. Y ese es un tip, amigos. Para saber a qué playas ir. Tienes que hablar con la gente local. Porque ellos saben absolutamente todo. Eso sí. Nosotros cuando... Pero también te odian. No, no te odian. Es que... Pero sí, siempre sí. Porque... Porque si tú llegas así... No, pero no personal. Sino a todos los turistas, ¿no? Que van a ensuciar sus playas. Y hacer fiestas y todo eso. Obviamente fue lo que te iba a decir. Sí, o sea, vas. Es un desorden en mi casa. Y luego te vas. O sea, obviamente me caes gordo. Si vinieron a un extranjero a preguntarme. Alguien aquí. Que veo que está tirando basura. A preguntarme. ¿Dónde es mi mujer al hogar de comer? Lo voy a mandar a un lugar donde pique mucho la salsa. Por ejemplo. No... No lo mandaría... Porque tú llegas y le dices. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Hola, mire. Vengo con mi familia. ¿Dónde me puede recomendar que vaya yo a echar un clavado? Sí, sí. Usas al bebé. Obvio. Tengo aquí a mi hijo que está enfermo. No sé dónde ir. No lo puedo meter en ningún lugar. Qué horrible. Necesito. Un día vi una costra y no sé dónde ir. Y me pongo a llorar en una estima así abrazada de mis rodillas. Ayúdenme. Mi litio. ¿No? No. Si haces eso, pues yo creo que igual y si te ayuda. Ah, pues llegas en China. O sea, señora. Usted sabe que estoy valiendo verdad. Estoy poniendo mi vida en sus manos. Usted ayúdenme. La gente es chida. Sí, afortunadamente hay mucha gente chida. Y si te dice, a ver, güera, si te vas a ir a meter allá. O a ver, valedor, si te vas a ir a para allá. Porque la gente es honesta. Y también. A mí me pasaba con la comida. Ajá. Cuando grababa con, con la Lolo de la Ruta de la Granacha. Siempre era de. Saludos, Lolo. Ya eres papá. Saludos al bebé. Saludos al bebé también. ¿Cómo cambia el tiempo? Sí. Sí. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes y andábamos ahí grabando por la república. Cuando no era las doce y media y tú ya tenías. Exactamente. Oye, ¿ya se publicó? Sí, ya. La recaude. Wow. En este momento, en este preciso momento, no son las dos y media, son las cinco de la tarde. Está saliendo. Venga. Ay. Bueno, entonces, ¿ibas? ¿Y luego qué? Yo iba a... ¿A dónde? ¿A dónde se me fue? Para lo que ya era comer. Ah. Y lo que hacíamos era preguntar este... Bueno, él hacía la mayoría de las veces. Preguntarle a la gente cuál era el mejor lugar para comer de ahí. Y nos guiábamos por lo que decía la gente. Claro. Entonces, y tratábamos de que fuera, pues, gente que acostumbra a comer en la calle. ¿Sabes? O sea, gente que, 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 pues, a lo mejor está trabajando y sale a buscar un lunch. O gente que está trabajando afuera. O gente que va pasando. O taxistas. O, ya sabes, tratábamos de buscar gente que viéramos que fuera del lugar. Ajá. Y a eso les preguntábamos. Cuando ves que toda la gente van a dar a un... Por ejemplo, el de los volabanes, perfecto. Te sabes si a qué playa puedes ir. El... El del taxi. Lo mismo que dijiste. Ajá, ajá. Pero aparte, tú puedes ver. O sea, sin que nadie te diga, tú puedes ver... En Google Maps. Tú puedes ver a las señoras dónde llevan a sus hijos a nadar. Y entonces ahí decidí. Ah. Porque yo me he dado cuenta. Por ejemplo, cuando yo iba con mi abuelita a Acapulco, mi abuelita siempre decía, vamos a tal y a tal playa. Y entonces un primo le decía, no, porque esas playas son las que tienen más gente. Ajá. Y las otras están más vacías. Y entonces mi abuelita decía, es porque en esas playas, tal y tal. Entonces resulta que, pues ella con el paso del tiempo se fue dando cuenta y luego ya como que pasó el tipo a todas de que, no, a ver, tenemos que ir a tal lugar. Es lógico, es como si alguien viene a vivir aquí a México y yo me doy cuenta que no sabe que no puede ir caminando en el metro con el celular aquí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo. O sea, aquí hay que andar más así. Sí, 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 sí. O te puedes cruzar, no te puedes cruzar la calle nomás haciéndole una vez así. A dos y tienes que ir caminando así, culosa la pared. Así. Eso es lo que tienes que hacer. Andar aquí, mira. Y tú le dices, porque tú ya sabes, igual en la playa lo mismo. Ajá. O sabes también qué? Si hay un viejito. Hay restaurantes, yo he visto restaurantes que donde hay viejitos, así ves a parejas de abuelitos, o abuelitos solos, o abuelitos jugando algo. Es un lugar confiable. Es un lugar donde la comida va a estar bien rica y no va a haber mucha gente. Pues mira, yo siempre he sido muy de comer en lugares muy sencillos. Joder. Y te voy a explicar. Pues también ahí hay abuelitos. Sí, abuelita. Mi abuelita cómo le gustaban las quesadillas. Salía a quesadillar ahí. Dame un sopecito. Dame. Mmm. Mi abuelita le decía, vamos al lugar pequeñito, que era un saguán de una señora. Ajá. Muy bonito, ya con años y todo el mundo tenía fotos ahí con artistas y todo. Mmm. ¿Por qué? Que las cartulinas ya están en mi casa, ¿no? Y el menú tiene un montón de stickers de un precio encima de otro porque ya está como de este alto. Y este como el curu. Ya es un plástico. Ajá, exacto. Entonces, íbamos ahí porque decía, la señora compra el pescado justo que necesita para el día. Eso significa que el pescado está fresco. En los restaurantes compran de más porque lo pueden congelar y se queda ahí. Entonces, pescado de un día antes o de dos días. En cambio, la señora va, lo compra fresco todos los días. Deja de tener la experiencia, sí. Ajá. Y por eso, de por sí que yo tengo gustos como más a mis posibilidades, ¿no? Y siempre, aunque digas, bueno, a lo mejor ya me alcanza para ir con nosotros a otros lugares, sí voy porque sí se conoce y lo que sea, o que me llegan a invitar, pues ahora les agradece. Pero tú sí notas la diferencia, por ejemplo, de decir, esta salsa es de hoy, este pescado de hoy, los camarones son de hoy, ¿sabes por qué? Porque luego, luego, la experiencia de estar comiendo y no porque tengan mucho varón, no, sino porque te llevan a lugares como muy estratégicos y te dicen. Por ejemplo, a mí mi abuelita me decía, mira, aquí los camarones le quitan la línea del medio. Ajá, de la popó. Exacto. Y están limpiecitos. Ajá. Y luego vamos a un restaurante. Y nos asustaban. Y nos asustaban. Y nos asustaban. Sí, sí, sí. No estaban bien pelados. ¿Por qué? Porque ahí todos lo hacen a grande. Entonces ya comes poquito. Ese es un tip a menos. Ajá. Que puede ser, este, tomado o no. Porque también, pues, cada quien sabe. También es eso que dicen, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Sí, también. Es un poco eso. O sea, te guías con los locales. Sí. Casi siempre la mejor comida está en, 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 no en el mejor lugar. Siento que a menos que sea como muy reconocido. Sí. Como de, este lugar tiene una estrella michelin. Exacto. O este lugar está dentro de los 100 lugares que tienes que visitar en Ciudad de México. Si no es eso. Si no es eso. Te vas a dar dulce con pasa. Exactamente. Que la chupe, que la chupe, que la chupe. Mejor ve por tu cocada. Ajá. O que te dan tu pedazo de jalatina cortada. O que ni siquiera es un dulce. Te echo un cachito en una jalatinota. Claro. A ver. Y hablando de cocadas. O sea, por ejemplo, yo de Acapulco conozco mucho por mi abuelita. Ajá. Para descanse. Y por el costeño también. Porque ves que el costeño, pues la neta, me tira a paso. ¿Ya pensé que era psicólogo? Ya casi. Ya casi. Ya casi concluye. Este, que luego me daba risa porque estaba dando show. Y antes de subirse, ahí estábamos los dos haciendo tarea. Él de su carrera y yo de la maestría. Y luego, ¿qué? Ya te va a tocar. Y yo, no, espérate. Tengo que mandar esto. Wow. Tocan otra canción. Y ahí estábamos los dos trabajando. Es muy divertido, Javier. Saludos, Javier. Saludos. Entonces, resulta que él, este, me enseñó tips. Por ejemplo, el de la cocada. Ok. Porque ves que hay mercados donde venden cocadas. Ajá. Pues hay una señora en Acapulco que, ay, ahorita no me acuerdo su nombre. Sí. Pero la señora las hace. O sea, hace todo el proceso desde el principio. Ok. Hasta que te hace entrega. Incluso hay unos restaurantes que, ya ves que te vas y te dan mentitas. Ajá. Ella vende, este, las cocaditas, pero las vende en figuras. Por ejemplo, en septiembre hace banderitas, en octubre. Órale, qué chido. O sea, hace cosas muy ricas, pero todo es de cocada. Y eso solo lo sabes de gente que vive allí. Claro. Sí, sí, sí. Y eso a mí me gusta, a mí me gusta mucho. Yo cada vez que están diciendo algo, yo sí lo escucho. Porque luego digo, a lo mejor, si un día puedo regresar con mi hijo, ya tengo así como los lugares a donde quiero que vayas. Claro. No te vas a comer rico y así. Sí, sí, sí. Yo también. A mí me encanta también por eso. Porque trato de, de, este, contagiar esa experiencia. Sí, a mí me gustó mucho. Tipo lo de la cochinita en, en este, en Nayarit. O sea, que hay un señor que lo hace con las manos. Y te sirve en tu tortita con las manos y todo. Y todo es muy picoso y es muy rico. Es un lugar viejísimo, muy emblemático. Y este, así en el centro de la ciudad. Tipo ese tipo. Es, esas cosas creo que son como. Que se agradecen. Ajá. Es una gran experiencia en el viaje de. Pues sí. Es como aquí en Tepito, ya todo el mundo te dice, las verdaderas licuachelas son tal. Exactamente. No, quieres una mona bien cargada allí. Exactamente. Es más, ni siquiera tienes que traer tu estopa. Ahí cuesta dos pesos todavía. Y puedes quedar a deber. Exacto. Sí, porque eso es lo padre de los lugares. Y las vacaciones, no sé. O sea, desde mi. Para mí vacaciones es salir de aventura. Ajá. Pero a mí me pasa que la mayoría de las veces, este, los días festivos no son vacaciones para mí. Pues no. Porque tienes que trabajar. Ajá, suelo trabajar. Pero de niño. ¿De niño? Eh, de niño, pues era muy la playa, muy salir a. ¿A qué playa iban? A pueblear. A Acapulco. Es que Acapulco estaba más. Y aparte a cuatro horitas de aquí de la, de la ciudad. Está rápido. Ajá. ¿No te tocó irte? También están las estacas, está este. ¿Las estacas dónde es? Eh, creo que es para Toluca, no sabría decirte. No tengo idea. No tengo idea. Y también era mucho de ir como de bosquecitos que están por aquí. Por ejemplo, este lugar que se llama Los Columpios. Mmm. O este, Tres Marías. Ah, Tres Marías. Estos lugares le gustaba mucho a mi, a mi mamá y así. La Marqués. Como Querétaro. Ya sabes, como lugares que están así a algunas horas del centro de la ciudad. Rápido. Vas y vienes. Sobre todo si al otro día tienes que trabajar o no te dan tantos días, ¿no? Ajá. Aparte creo que, creo que mi familia es más como de, más que de playa, como de bosque. Ajá. Entonces siento que también por eso casi, casi íbamos más a ese tipo. O sea, el picnic, ya sabes. A mí me desespero en el bosque. El comer en el bosquecito y eso. Pero yo no tolero que no haya baño. O sea, yo no tolero que no haya donde ir y lavarte las manos y que no haya baño. Pero tienes baño todo el año. Ay, no, no, no. Pero es que no, no. O sea, no, te juro que no. No puedo con eso. No, o sea. Tienes que te van a hacer así de repente. No, no, no. Si quieres por miedo. O sea, es que yo, no sé. O sea, no quiero. A mí me dicen, vamos a ir a un campamento. Pero vale, vale. Tienes que hacer popó en un árbol. Ay, no. Ahí es donde me empiezo a desesperar. No te gustan estas diferencias tampoco de hoteles que son como de que. No. Rústicos. Ajá. No. No. Me quedo en mi casa. Y todo es muy rústico. No tengo por qué andar pagando en otro lado. No. Es que. No sé. Cito que. No. Eso. Que no haya luz. O que quieres hacer algo y tienes que ir lejos. Ay, no. Eso como me fastidia. Pero siempre puedes conectar con la naturaleza. Ay, no. Ajá. Y con. No quiero conectar con la naturaleza. Con nadar. Yo quiero tener un baño donde puedes cerrar la perra puerta y que nadie me esté viendo. No que estés. Aguas. Aguas. No, no, no. No, no. Se te van las cámaras. O que tienes que tapar lo que acabas de hacer. Ajá. Ahora échale tierra. Ah, no. No. Que abone, que abone y ahí que se quede. Yo tengo un tip el cinturón en un árbol. Lo pasas el cinturón por allá y te agarras así. Ajá. Y ya estás como sentado. Oye, sí. Y ya empiezo. Ya. Pero si traes, o sea, si traes tu chore y playa de Acapulco, le sacas un cinturón. Con la playa. Si te la quitan. Amarras el chore y la playa y te vas agarrando así desde arriba. Sí, estás fresco. Te agarras desde una rama. Esto es verdaderamente cagar de aguilita. Desde arriba. A ver a quién le caigo. Si de por sí vas a un baño de vive latino y ya estás así. Ay, no. Sí puedes hacer eso. Otra cosa que odio, ir a lugares donde haya tantísima gente. Pero creo que estas actividades entran en vacaciones. Muchas de vacaciones van a un concierto o van de que a un retiro de algo. Es que yo no aguanto que haya alguien así, a lado de mí así. Ah, bueno. O sea, en el metro obviamente pasa, en el camión pasa y lo toleras. Ok. Pero porque sabes que es una necesidad que tienes de transportarte. Claro. Pero que yo decida ir a un lugar en donde vamos a estar así, no. Ah. Bueno, eso sí. Ahí sí que no. No sé por qué. Aunque esté, no sé, la banda MS ahí enfrente. No me acuerdo. A ver. Creo que... Está Nadal aquí enfrente de ti. Creo que sería un ratito. Te alcanza a caer su sudor. Pero tienes que estar al lado. No, Nadal. No, Nadal. Que te pongan una toalla. Este... Sí está padre un rato, pero no sería una actividad que yo decidiera ir. O sea, a lo mejor si estoy ahí. Ay, qué padre. Y además un ratito está bien. Apenas que fuimos al Tecate Bajío. Ajá. Este... Al final fuimos a ver a Morotó. Y yo sí fui, pero yo estaba hasta atrás. Hasta donde ya la gente ya no tiene que estar juntos. Ah, entonces mejor va la casa. No, porque tampoco está tan lejos. Ok. O sea, porque no era... O sea, sí era un escenario grande, pero no había tantísima gente. Ok. Entonces estás a una buena distancia, ves todo donde estás encima de la gente. Lo que sí está padre de las vacaciones es que terminas de hacer esa actividad y al día siguiente ya no te tienes que parar. Mmm. O sea, temprano. ¿No? Es cierto. Te puedes quedar ahí dormido. Pero yo siento que cuando acabas de salir de vacaciones, al otro día te paras temprano. Ay, sí. A mí me pasa. Como me enteras. Que es como, ay, mañana me puedo parar de la hora que quieras, 7 de la mañana. 7 de la mañana estás parado. Con tu café, llegando a la oficina. Maldita sea. Quiero o no, me tengo que parar porque mis perros tocan. Para salir. ¿Tienes una banda? Mis perros tocan en una banda. Se llaman... ¿Cómo se llamaría? ¿Qué? Este... Lo... No sé. A ver, yo estoy pensando. ¿No hay ninguna banda que se llame algo de perros? Seguramente hay muchas. No sé por qué no se nos ocurre nada. En lugar de The Doors, The Dogs. Ah, sí. The Dogs. The Dogs. Este... ¿Tocan? Ajá. ¿Tienes un momento para hablar de ellos? No. Tocan. Quieren salir al baño y me tengo que parar a fuerza. Mmm, ok. Eso me emperra también en las vacaciones. Porque a las mamás en las vacaciones se les ocurre decir, ok, mi hijo se ha estado parando a las cinco de la mañana porque tiene que entrar a las siete en la secundaria técnica. Lo que necesita en las vacaciones es pararse a las cinco de la mañana, pero ahora a quitarme los cortines. Ya, su tarea. A lavar cortinas, a ponerme el impermeabilizante porque ahorita que hay calor para que se seque. ¿Qué más? A lavar cistenas, a lavar tinacos, a lavar patios, mover muebles, lavar la sala. Dices, oye jefa, ¿no crees que esto lo puede hacer un profesional? Sí. Sí. Cállate y sigue echando el veneno para cucarachas. Sí. Avísanos cuando ya podamos entrar. Cállate y sigue echando la sala para que no se vayan los fantasmas. Cállate y arregla en esa manguera porque hasta acá huele a gas. Exacto. No. En las vacaciones. Cállate y ya destapa el baño. Sí. Cállate y dime por qué quitaste la taza. No, es horrible ser el criado en las vacaciones. Sí. Pues cuando son muy chavos te toca, ¿no? No es horrible. O sea, porque también siento que estás todo el año y tú en la escuela. No. La verdad. No, pero tampoco tu mamá pidió no educarte. No, pero tampoco tu mamá pidió que nacieras. Exacto, sí. Estuve en ese equipo que tú quisiste, pero de alguna forma lo lograste. Sí. Así que ahora lo resuelves, estúpida. Tú te metiste en este problema, pues tú sales. Sí. Y no le quieres trapear tantito a la casa, ¿no? No, es que nomás si la señora no tiene llenadera y luego, ay, me vas a ayudar a buscar todas las tapas de los toppers que tengo aquí. Sí. Es como, mamá, los compraste en el Tiangui. Organízame estas tapas de Lala y estas tapas de Apura. Siempre. Ay, no. Eso me emperraba de las vacaciones, hacer qué hacer. Sí. Porque hay que hacer descontrolado. O sea, es como, jefa, tú ni siquiera lavas las ventanas en todo el año. ¿Quieres que yo te las venga a lavar? No. Mis corazones están así. Ponte las pilas. La neta que haces todo el día. Y también hay familias que se llevan eso a las vacaciones. Que se van como a visitar a la abuelita y en la casa de la abuelita, ay, nunca vienes a visitarla. Ponte a lavar. Ah, sí. También. También eres el enviado. Hay que hacer a otro perro al lado. A todos lados. Ay, no, ya. Por Dios. No. Ay, no. ¿Qué hacer? No. En vacaciones, no. ¿Qué pasa con la gente que no le dan vacaciones? Ay. ¿Alguna vez te tocó? Sí. De hecho, a mí me gustó. Yo he tenido navidades que no puedo celebrar. ¿Navidades? Ajá, porque estoy grabando cosas, eh. O cosas como fechas así de vacaciones que estoy haciendo cosas. ¿Pero de niño? No, de grande. No, por eso. Pero de niño. Ah, de niño. Eh, de niño no. De niño sí. De niño sí. Sí, todo. Sí. Yo más fan, más fan. ¿Pero no te gusta? O sea, no sé, por ejemplo, en mi cumpleaños cuando me preguntan, oye, ¿y qué vas a hacer en tu cumpleaños? Trabajar. A mí me gusta trabajar en mi cumpleaños. Como que siento que es un buen presagio de que voy a tener trabajo. Me gusta. Ah. Por ejemplo, como mi cumpleaños es en julio, eh, toca en verano, ¿no? Ok. Entonces, no hay clases, pero yo iba a trabajar en la escuela particular y hacía muchas cosas en la escuela. Creenciales, paquetes de libros y tal. Y ahí me gustaba estar, ¿no? Ok. Lo que sea contando, no estar en mi casa con mi familia. Ay, no. No, pero sí me gustaba, me gustaba. Ay. No, a mí no me gusta trabajar en mi cumpleaños. No, a mí sí. No. Si tocas buen presagio. No, a mí sí me gusta como organizar algo así de Jerry Fest. Este año tú va a ver Jerry. Eh, Jerry Fest. ¿Pero quién van a hacer los enteados? En... No lo sé. ¿Los perros pueden tocar? Va, 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 va. ¿Los perros? Los perros. Ajá. Va, 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 déjalo. Sí, me agrada. ¿Sí? Ok. Sí. Pueden tocar a fin que no sale el corte. Va a haber pollo, obviamente. Va a haber pollo. Una barra de pollo de momento. Tú puedes ahí cortar tu pollo como quieras. Imagínate que... Bajar tu pollo del de rostizado. También esa es una gran comida de vacaciones. Polo rostizado, huevo duro con arroz. Si es día de padre de vacaciones. Uf. Polo rostizado. Te llevas tus chándwiches de atún. Uy, de esos que nomás de verlos se te pegan en el paladar. No. Porque ya te vas y cuando bajas del cabello en todo el pan bimbo sudado. Sí. Y bien aplastado. Es como... Es como un sandichote ya. Que en medio trae jamón. Un solo emparedado ahí. Ajá. No, lo vas y estaba fuerte. Y bien, bien, bien mojado. Yo creo que ya... Hay veces que dices, ya con papel. ¿Qué te pasó? Yo leía todo el día que era biodegradable. Ajá. Ya con todo y el oso bimbo, mira. ¿Sabes qué pasaba antes? Que cuando salíamos íbamos en una camioneta o así todos apretados o en un camión. Ajá. Y nos llevábamos comida. Ok. Pero... Uy, el huevito en el camión. Cómo huele. Qué asco. Pero... ¿Sabes qué era lo bueno? Que cuando... O sea, no sé cómo... No sé cómo lo lograban. Pero llevaban hieleritas. Ok. Ok. Y entonces, este, llevaban bolsas de plástico como tal. Ajá. Este... Con hielo. Ok. Entonces, ya luego los rompían. Ok. Y... Y luego echábamos en los vasos. Porque antes ni Oxxo ni nada. O sea, era como muy rústico todo. Sí. Y... Y nosotros, cuando llegábamos, agarrábamos esas bolsas y rájale al pendejo que encontraras ahí distraídos. Ajá. A ver todas las bolas. Y mis tíos, bueno estos pendejos, mira mis cubas con que me las voy a tomar. Ni siquiera decían, se van a lastimar. No. Decían, mis cubas. No tengo hielos. No. Hacíamos esas maldades. Esos... Esos señores y señores de Cell Punk. Ah. Y andábamos globos con agua. Ok. Para aventárselos. Ahora que hay Semana Santa. Ajá. Este... Nos subíamos a la azotea. Y en cuanto iba pasando una persona, le dejábamos caer un globo. Y sí llegó gente a reclamar al edificio. Claro. Pero mis tíos, risi, risi. O sea, les valía. Sí. Pues es que no te mueres, ¿no? No. Sí, exactamente. Decía, se cayó. Ajá. Porque mis tíos son así, eh. O sea, de repente llegaban y... Ay, están aventando globos, ¿no? ¿Qué te crees que los colgamos? Y se nos volaron, ¿no? O sea, decían puras estupideces y la gente viene emperrada. Que siento que es una gran excusa justo para mojar a alguien. Sí. ¿No? O sea, que se descomponga el celular. Bueno, ahorita. O sea, pasadoras maquillándose. Porque antes no pasaba nada. No. Antes no existía. Esos videos donde hacen un hoyo en la tierra y los meten y le echan agua y tierra. Ese me encanta. Ese, ese es el favorito ahí. Es una actividad favorita. Ahí tenemos una, una jardinera que no la dejamos secar porque obviamente ahí escarbamos la tierra. Ajá. Ajá. Y justo el sábado de Gloria decías, no me mandes a ningún lado mamá. Ajá. Porque donde me vean me van a agarrar. Exactamente. Y justo a tu mamá. Ah, pues a mí me vale, a mí me faltan dos pesos de cilantro porque yo no voy a dejar de hacer mi caldo. Ah, porque hacen caldo cuando más calor hace la señora. No, yo necesito hacer mi caldo y me hace falta el pajote y vas rápido. Pero me van, ¿para qué te llevas? Ni modo. Me vale. Y ya salías, te ibas cuidando y decías, no, pues ya la libré. Y antes de entrar, ándale, te agarraban y ahora le vas al lodo. Y estaba divertido. Sí, sí, sí. Más o menos, ¿no? Pues sí, estaba divertido. Porque una vez que ya te mojaron. Una vez que ya te mojaron o ya te echaron al lodo, ya no tienen nada que perder. Pero no puedes así comer lodo, ¿no? No, pues no te lo comas. O sea. Cuando también te encieran la boca. Cuando también lo vas a caer ahí con la boca abierta. No, ya reposé equipo con la boca cerrada por la final. Sí, es cierto. Ya nos aventaban ahí y también nos mojaban. Ahorita ya no se puede desperdiciar el agua. Sí, no, ya no. Y aparte no está chido. Ajá. Pero antes que no teníamos esa conciencia. No, yo me divertía con las pistolitas de NARF. Ah, sí, también. Estaba bien chido. Porque eran de agua. Y luego había unas que tenían, o sea, como a presión. Sí. Y también estaba chida en el ojo. Nosotros hacíamos juegos. Haz de cuenta que nos teníamos que poner un vaso con agua en la cabeza y teníamos que caminarlo. Ajá. Al que se le cayera. Uy, está chido. Lo bateamos. Lo navajeábamos. Ajá. No, el que se le cayera se quedaba parado. Y ahí donde se le cayera el vaso se tenía que quedar y todos los globos. Guau. Y se ponía bueno porque nadie decía, ay, no, todos ya sabíamos que eso estaba. Ok. Y luego también jugábamos volados. O sea, uno a uno volado. El que perdía le reventaba, se le reventaba el globo encima. Eso está bueno. Pero luego empezaron perradas de andar llenando globos con vinagre. ¿Qué? Nunca me tocó eso. No, pues que yo creo que a nadie, nada más mi familia. Porque plano. Estaban perotesimal. Le echaban claras de huevo. O sea, todo era una porquería que ahí acababas. Este, tenías más alimento que lo que comías en todo el año en la cabeza. Le ponían huevo, vinagre. ¡Qué asco! Arroz de ron, anís. Guau. Llenaban con poquita agua y luego lo... ¿Por qué tomaban anís? No sé, siempre había. No sé. Ajá, y lo llenaban. Ah, si hay un licor que es licor de anís, ¿no? Ajá, y tenían sus embudos y los iban llenando. Entonces, como te podía tocar que te cayera uno de vinagre. Uno con, con pura agua o uno con alguna porquería ahí que le habían echado. Y, pues, te tenías que aguantar. El vinagre ardía horrible en los ojos. Aparte te apestabas tres días donde te quitaba tan rápido. Nunca me pasó eso. ¿No? Un día me echaban valentina y me ardió la piel. Sí. Pero vinagre nunca. Vinagre. Porque eran juegos, según, de vacaciones. También se ponía bueno jugar en la noche el famoso uno o basta. Uy, el uno estaba muy bueno. Y el turista me gustaba mucho. Pero el turista era todo el día. Y el Monopoly. Sí. Y sabes a mí que me molesta la gente que se emperra cuando pierde. Pues, no tiene caso. Estás de vacaciones. ¿Por qué te emperras? Porque te estás perdiendo. Es mucho dinero, Falsuano, mami. Ajá. Sí. Te enojaste menos cuando te quitaron a tu novia. Y ahorita ya estás ahí. Te enojaste menos cuando le dieron la herencia de la abuelita. Ay, y ahorita ya. Oye, hablando de eso, ¿ya viste que engañaron a Rihanna? ¿De las abuelitas que tiene que ver? No, Juan, lo digo. Te enojaste más cuando te quitaron. Ah, engañaron a Rihanna. Te voy a leer aquí. Ya está todo. Fíjate bien. Rihanna y el fulano este, que voy a dejar de mencionar su nombre para siempre porque no lo merece, terminaron luego de que la cantante lo encontrara en la cama, siéndole infiel con la diseñadora de zapatos, que tampoco voy a decir su nombre porque no se lo merece. Rihanna y esta señora se habían vuelto amigas cercanas debido a que habían trabajado juntas en varias colecciones, aunque los rumores de esta infidelidad no son nuevos. Según la revista People, Rihanna habría mantenido su relación durante varias semanas en crisis con el fulano ese debido a que le encontró mensajes de texto explícitos en su celular con la otra señora, pero habría decidido continuar con su relación debido a que el bebé venía en camino, aunque varias fuentes cercanas ya lo hablaron y la revista People también lo confirmó, ya no andan, es irreversible, ya que los habría encontrado manteniendo relaciones en la cama de su mansión. ¿Qué harías? ¿Tú encuentras a alguien cochando ahí? ¿Con Rihanna? ¡No! Que tú tienes a su pareja. ¡Ay, Rihanna! Parece como un chiste de chavo del ocho. ¡Otro gato! Si yo encontrara a mi pareja cochando con alguien o si me encontrara a mi cochando con alguien. En ambas. A ver, me interesa en ambas. La primera, no sé, tal vez, tal vez tomaría una foto. No, o sea, no sé. Es que no sé, no sé cómo reaccionaría la verdad. ¿Qué harías? O sea, a ver. Hay muchos factores. ¿Estoy muy enamorado? ¿Estás embarazado? Estoy embarazado, yo estoy embarazado. ¿Estás esperando un bebé? ¿Lo quieres? Porque obviamente va a ser tu primer hijo. En primera, me enojo no mucho por el bebé, ¿no? Ay, mi bebé. Dices, no, me tengo que calmar. Ajá, me tengo que calmar y me voy de aquí. Dices, ay, el bebé. Ay, el bebé. Se me atojo un chocolate rápido. Sí, sí, sí. Rápido, rápido, helado. Ay, déjeme aquí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también reaccionaría mal, o sea, si lo encuentro ahí, así en ese momento. Yo creo que sí, sería algo violento. Ajá. Como de, no sé, vete de mi casa, trate de sacarlo arrastrando, algo así. ¿Algo? ¿Algo por qué? No sé, algo, ajá, algo así, tal vez. ¿Pero estás embarazado? Sí, porque creo que irme, a ver, es que depende de muchos factores. Estoy embarazado, ¿sí? ¿Cuántos meses? ¿No puedes hacer fuerza? Porque el bebé ya casi va a nacer. Ah, no, pues entonces yo creo que sí, es como de, ah, y ya me voy, ¿no? Ok. ¿Pero regresarías después de eso? Eh, a la relación? Ajá. No creo. ¿No? Pero el bebé es importante. ¿Qué harías? Pues yo creo que tomar ya la decisión de la custodia y todo este proceso, ¿no? De a ver quién va a quedar ese bebé, cuándo lo van a ir a ver y todo eso. Ajá. Y ahí yo creo que van a seguir con esa persona. O sea, si te engañan mientras estás teniendo un bebé, creo que es evidente que... No le interesa. O sea, ¿no? Ajá. Ni tú ni el bebé. Digo, y eso sin ningún otro contexto porque seguro que hay quien tiene una historia y no, pero es que a mí me engañó por eso. No sé. Ajá. Pero este, yo creo que a grandes rasgos terminaría la relación. Qué fuerte. Y si tú fueras el que encontraran, que tu esposa embarazada se fue y tú estás ahí con una mujer. Mi esposa embarazada, yo no creo que haría eso, no, no creo. Pero estás en esa situación, ya estás en esa situación. Ya estoy ahí, ya estás pasando. Ya estás ahí coseando, claro. Pero a ver... En tu mansión, en una cama, ya estás ahí. Y tu mujer dijo, ay, las llaves. Y se regresó de cuando no viste. Y ya. Ah, sí. Se salió de la cama. Exactamente. Ok. Este... No, pues yo creo que... Híjole, no sé, pues sentiría mucha vergüenza, ¿no? Por haber engañado a alguien de esa forma. Ok. Pero, ¿qué harías en ese momento? ¿Le pedirías perdón? ¿Cómo despachas a la otra persona que tienes ahí atendiendo? ¿Qué le dices? ¿Qué harías? Pues yo creo que sí le pediría perdón. Sí, me muerto. Sí, y a la otra persona pues que se fuera, ¿no? A la otra persona le dices... A ver, pues ella tiene un bebé. Te dices como a Beto, ya vete a tu casa. Ajá. Oye, ¿por qué me cobras? No, no, no se te parece evidente. ¿No te parece evidente? Ajá, sí. Yo digo. Voy a atender la cama. Son las cuatro de acá. Ándale, sí, sí, sí. A menos que le quieras hacer así ahorita, ¿no? Pues obviamente no. Yo creo que eso es lo que haría. ¿Tú qué harías? Qué fuerte. Nada, a mí sí me están engañando. No, pues hago un en vivo en el momento de que... Lo que te digo, por eso te decía la foto y de este rollo, ¿no? Y aquí están haciendo esto en mi casa y no, yo hago... Subes ahí a una página porno como, vean, ¿cómo no? Ay, no, no. No, no, no. Eso ya está penado, no lo hagan. No, pero yo sí diría, a ver, aquí está esta situación. ¿Qué hubo las? ¿Qué pasó? Yo vengo llegando y aquí está. ¿Dónde está la cama? Esto es un chiste. ¿Qué está pasando? Claro, sí. Ahí sí. Sí. ¿Sabes por qué? Es una broma, mi amor. No. Como los tres chiflados. Sí, sí. Este, creo que el problema sí sería como después te quitas de toda la bronca. Porque estás toda mequeada. Es una broma, mi amor. Mira. Exacto, sí. Es yogur. Pruebalo. Pruebalo. O sea, creo que sí. Pero aparte, mira, yo creo que si perdonas que se esté mandando mensajes con alguien, pues es lógico que ya ese límite ya lo rebasó, entonces va y por otro, y por otro, y por otro, y ya no tiene caso. Oye, pero si ya lo aceptaste y lo disculpaste y con todo y todo también te sigue engañando y ahora resulta que ya llegó hasta esos extremos, no, pues yo pienso que hasta pensaría mucho en ver si permito que esa persona conviva con mi hijo, ¿no? Ok. Porque pues, digo, no estás pensando que haciendo esto me puedes ocasionar un daño tan grave que a lo mejor hasta influye en mi salud y yo estoy embarazada, o sea, no te importa la salud ni ni del bebé. Ni del bebé, sí. Entonces, ¿qué me garantiza que vas a ser un buen papá? Pues creo que por ahí hay un proceso legal para eso, ¿no? O sea, tiene que, el papá tiene que probar que va a ser responsable y mil cosas. Sí, porque si no, imagínate, o sea, te comportas como si en una de esas vas a dejar al niño solo en una tina llena de agua, o sea, la neta. Exactamente, todo por caliente. ¿Quién confía en tu sentido? Ajá, como que no. Sí. Y si a mí me encontrara, pues yo igual que tú pienso que no sería tan capaz, pero si me encontrara, pues como que asumiría las cosas, o sea, porque ya estás haciendo algo. O sea, no. A mí algo que me emperra de la gente es que diga, no, ¿qué hablas? Sí, sí, sí. No es lo que parece, mi amor. No es lo que parece, mi amor. Estaba cogiendo. ¿Cómo la tenías en la boca? No es lo que parece. ¿Qué cosa? ¿Tú piensas que estábamos cogiendo? Sí. Ah, bueno, sí es lo que parece, ¿no? No, es una sesión para mi OnlyFans, ¿no? Le estoy ayudando porque tiene un trabajo. Exacto. Estamos haciendo un modelado. Soy fotógrafo. Fotógrafo de bebés. Claro. De al revés. De al revés. Bueno, el asunto es que si diría, pues la verdad ya la revé. O sea. Sí, totalmente. Ya, porque si no asumes lo que hiciste. Bueno, pero es que creo que para llegar a esa decisión ya tomaste muchas malas decisiones antes. Totalmente. O sea, desde acercarte a otra persona. Exactamente. O sea, desde ya pensar en otra persona y no decírselo a tu pareja ya es una mala decisión. Sí, porque mira, si dice, es que cómo le iba a hacer, se estaba embarazada. Le fue peor, ¿no? Diciéndole, engañándola, mintiéndole, que ya te descubriera encima teniendo sexo. O sea, eso es lo que están diciendo ahorita aquí. No sabemos si eso fue verdad o no. Yo creo que eso ya es una persona. No sabemos si eso fue verdad o no. Yo creo que sí es una persona que no le interesa a la otra persona. No, no. No sabes, va valiendo menos. O sea, como que eso no. Sí, 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 sí. No, imagínate. Pobre Diana. Ay, no. ¿Cómo va a estar interesante ese Baby Chow? Que me invito. Sí. Para yo ir. También está lo de Kim Kardashian, ¿no? Que está con el comediante. ¿Cómo amo yo a este señor? Me encanta que eso prueba que ni todos los millones le ganan a un buen comediante. Es que está bien guapo. O sea, hay gente que dice que a mí no me gusta. O sea, dice, no, no, me gusta, está bien feo. ¿Qué le dio para empezar a Ariana Grande? Y ahora ya anda con Kim Kardashian. ¿Y por qué? Si está horrible. No, a mí me parece muy guapo. Sí, y aparte te hace reír, ¿no? Sí. Porque a los hombres hay que hacerlos reír. Pero fue infidelidad, ¿no? Más bien el otro, ¿no? El otro fue fiel a Kim y Kim por eso dijo, te topaste con el muro de Berlín. Ajá. Y empezó ella a hacer fidelidad. Sí, sí, sí. Sí, pero lo que me refiero es que, o sea, estamos viendo muchas parejas famosas sufriendo de infidelidades o rupturas muy abruptas, ¿no? Ahí está Jennifer Aniston. Ajá. Ajá. Que de la nada su marido se va a hacer una película con Angelina Jolie y de repente se queda sin marido. Sí. Y lo que decíamos, o sea, ellos no tuvieron hijos y como que eran una pareja muy pro y así. Y aparte que siento que ahí estaba mucho la excusa de, no estamos besuqueando porque así es la película, mi amor. Ajá. O sea, que obvio separas a la artista de, de, al actor de, de, o sea, vaya al arte de tu vida personal, ¿no? Ajá. Pero sí se nota cuando hay algo como... ¿Pero por qué me estás diciendo Angelina si estamos cogiendo aquí? O sea, esto que tiene que ver. Exacto. Como Lady Gaga y Bradley Cooper. Ajá. También que terminaron sus relaciones, ¿no? Sí. Creo que Bradley tenía una relación y la terminó y empezaron como a salir más. A salir. Porque hubo un clic ahí. Sí. Pero no sé, o sea, creo que la infidelidad no se debe de perdón. Sí, no creo. O sea, bueno, no sé. Siento que tiene que haber con un proceso, ¿no? Ponle que es una vez. Te pongo una, una, un ejemplo. ¿Tú, se van a casar? Sí. ¿Te engañan una vez? Ajá. No, la chupa, la chupa. Ah, sí, tú lo cortas. Sí, no, sí. Tú lo cortas. La chupa, sí. La chupa. No, sí. No, no, no. La chupa, bye. A ver, te dice, te dice que está en rehabilitación. De algún tipo, no sé cómo sea la verdad. No, que la chupa que se rehabilite por ahí. Ok. ¿Tú eres algo imperdonable? Sí, no. Ok. No. O sea, porque ya sea, o sea, yo no lo digo porque yo me sienta muy valiente o porque así. ¿Y qué pasa si tú eres infiel? Ah, no, yo también la chupo. Si yo soy infiel, yo también la chupo. ¿Por qué estoy siendo infiel? Chúpela. Si ese no era el acuerdo. Claro, sí, sí, sí. Si el acuerdo es cada quien hace lo que quiere. Creo que llegar a la infidelidad es llegar ya a la última consecuencia de malas decisiones. Exactamente. Y te digo, si te agarran, ni modo. Sí fui yo, la neta. Tuve mis motivos, los que te valgan mal en los motivos. Los tuve y ya lo hice, estuvo mal, sí. ¿Qué puedo hacer? Y si están presumiendo que no te han agarrado, eres de la verga. Es una persona que no vale verga. Estás mal, estás mal de la cabeza. Es que, ¿sabes qué? También yo tenía un amigo que siempre, la verdad es que era bien tremendo. Andaba con una, con otra y todo. Eso no está mal. Eso es ser, eso es ser este... Mala persona. Ajá. Sí, se lo decíamos. No tener responsabilidad emocional, afectiva. Pero él sí les decía a las chavas, yo no puedo andar solo con una persona. Yo salgo con varios. Es que bueno, si hay un acuerdo, cualquier cosa bajo un acuerdo. Pero no era un acuerdo. O sea, solo les avisaba. Pero ellas así que muy, muy seguras de eso no estaban. Sobre aviso no hay engaño. Pero exactamente. Entonces yo le decía, ¿qué ganas entonces con decirle a alguien que sea tu novia? Ajá. Si finalmente vas a andar con otras. Pues porque novia, o sea, es un acuerdo. Y al final le tiene que haber este, esa, o sea, tiene que haber acuerdos vaya. Sí, a mí no me gustaba eso. O sea, yo le decía, si tú vienes conmigo y me dices, a mí me gusta andar con otras, yo te digo, ah, que Dios te bendiga, vete por la sombrita a chicar a su madre despacito para que no te agarre la cansada. Para ti un acuerdo es de una relación que solamente ustedes dos. Ajá. O a lo mejor si estás en un punto de tu vida donde no quieres andar con nadie y solo quieres andar cotorreando, también dices, yo no quiero andar con nadie ahorita. Sí. Pero ya que está embarazada y estás con la de... Estás en la mansión ahí con su amiga. No, pues ¿qué es eso? Esa es una porquería. Ahora, ¿tú crees que lo perdone? Yo espero que Rihanna no lo disculpe, porque Rihanna ya ha tenido otros problemas con otros personajes horribles que le han hecho daño. Sí. Entonces, ojalá que Rihanna no permita este tipo de cosas ya, estas perradas, porque ya perdonó una vez y otra vez le van a volver a decir, no hermana, no lo perdones, que chingue a su madre, yo tengo una camioneta sin placas, tú dime y nosotros le caemos a los casos al hijo de la chingada, porque esas mamadas no se hacen. Se te va a ir la leche, hijo de la chingada. Que no mames. ¿Y la leche sí se va? O sea... Sí. ¿Sabe? Sí. 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 O empieza a salir como con un sabor feo. Órale. Sí. ¿En serio? Sí. 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 No se venden, pero imagínate que cada vez que te acuerdas que lo viste en la cama con alguien todo el rato. Ah, otro bolillo. Entonces imagínate, la esperanza no la abren todo el día ¿Y cómo vuelves a hacer la leche más rica? Pues te tienes que... Te comes una canela Te comes un chocolate abuelita completo Y todo Para que te... Para que te agarre el sabor Y hasta que amarre le echas así Y meditas, ¿no? Pones de cabeza el shake Y a salir de cada leche Sí, no, pero está bien Qué horrible que te hagan eso, ¿no? Sí, no, debe ser Que no sean infieles, amigos Más ahorita en vacaciones que muchos Por ahí dicen, ¿no? Que muchos que se desaparecen Con el de la oficina Con el de... O cuando hacen vacaciones grupales Excursiones Hagan equipos de 40 personas Ajá, sí Todos nos vamos a ir a Cancún Exacto Con este módico costo que van a pagar en seis años Todos los de la oficina Ir a Cancún en camión, imagínate ¿Cuántas horas son? No sé, es como día ya, ¿no? Como un día mínimo, ¿no? Ajá Ay, no, qué fuerte Pero ahí es donde... Ir en camiones divertidos Ahí hay muchas infidelidades, ¿no? Porque van todos los de la oficina Y es como la locura, siento Sí, puede ser Sí, puede ser Vas a ver a tu amiguita en bikini Vas a ver al wey del godín en traje de baño Es que yo pienso que mucha gente se enamora Porque están más tiempo con las personas de su trabajo Que en su casa Sí, totalmente Y normalmente llegan a la casa a puro pelea y pleito Ajá Y en la oficina, pues, obviamente Es que es lógico O sea, si ves a una persona a poquito de tiempo Todo está padre Pero si ya la ves más tiempo Pues obviamente Ya que el dinero, que todo no alcanza o así Empiezas a pelear Y en la oficina, pues, todo más light ¿No? Como, ay, tú me gustas No tengo que darte dinero Tú no me vas a reclamar Creo que es el hecho de De a huevo estar tanto con alguien Que lo tienes que empezar a sobrellevar Ajá Y cada vez lo sobrellevas mejor Sí Porque puede que te lleves horrible con esa persona Ajá Pero al final no te la pases tan mal Porque es algo que pasa a diario Pues sí Y cuando estás en la oficina Y estar enojado es estar cansado Exactamente Llegas fastidiado Ajá Y te fastidian más Y en tu casa se llevan la peor versión Y en el trabajo la más chida Ajá Y por eso se enamoran de gente del trabajo Yo creo También está gente que sí es muy linda, ¿no? En el trabajo Sí Pues obviamente sí El problema yo siempre he dicho Que cuando alguien es infiel El problema no es la otra persona Porque mira Yo puedo estar muy interesada Creo que el problema es los dos, ¿no? Sí Pero te voy a decir algo A menos que sea patológico Si tú tienes una relación Y alguien te gusta Porque es lógico Que no solo te va a gustar una persona O sea Por lógica Así como no solo te gusta un alimento Te gustan muchos Pero eso no significa Que tú vas a ir O sea Le vas a dar una morrea a la manzana Y luego un plato O sea, no Tienes que tener una organización Entonces Si tú ya tienes una pareja Y alguien se te acerca Ajá ¿No? Que tú dices Ay, Josepishima ¿Por qué estoy sintiendo esto en la pirulina? Ajá Tú dices Aquí algo ya no va a estar tan Mejor voy a tomar mi distancia Y pongo mi límite Aunque yo sé que le guste a la otra persona Yo le voy a decir Oye, si quieres amigos Claro Sí, sí, sí Si no Entonces no Porque yo tengo que poner mi límite Yo ya decidí Que voy a estar con una persona Claro Si no estoy seguro Hablo con la otra persona Y le digo La neta No sé qué me está pasando Lo que sea No eres tú Soy yo Lo que sea Y entonces empiezas a andar de perro O empiezas a ser gata Perrada Sí, sí, sí Pero si no ¿Entonces para qué? Ajá Pues sí El punto es no romper tu acuerdo Pues sí Porque entonces no está chido O sea, no se trata de que seas El diablo o Dios No Sino de que seas alguien con palabras Si ya quedaste que vas a estar con alguien nada más Pues entonces cúmplelo Si no Y tienes un acuerdo diferente Y sobre todo para ti No, si no puedes cumplirte la palabra Lo que dices a ti mismo Menos vas a hacerlo Porque yo he sabido de que Hay relaciones en donde dicen No, pues Somos una relación No abierta al 100% Pero pues cada quien tiene sus cosas aparte Y no pasa nada Eso es un acuerdo que tenemos Y no va a haber ningún problema ¿No? También son los de que si no me entero No pasa nada Ajá Exactamente Hay muchos tipos de relaciones Entonces tú no puedes saber Pero si estás embarazada Esperando un bebé Y la persona sabe que tú estás embarazada Porque es tu amiga Creo que ahí también hay esa responsabilidad En la otra persona Ajá Y por ejemplo con Rihanna No hubiera habido conflicto que el que hubo Si hubieran tenido una relación abierta Pero creo que se están peleando justo porque no tenían una relación de ese tipo Exactamente Hubieran hablado Y aparte sí No sé O sea creo que debes de tener un montón de límites en tu vida O sea sí vivirla al máximo Pero también Y decir Díjole es que esto que me está haciendo bien a mí Le va a hacer mal a otros Entonces como que mejor Igual así como que meterme con la de recursos humanos a esa alberca No va a estar con idea No La verdad no Porque mi esposa me va a esperar en la costa Exactamente Igual de a pipí Y en la costa flotando Exacto ¿Para qué? ¿Para qué hago esa porquería? No Acabo de comer además Ay ¿Cuántas llevan? Una hora Hay que cerrar Rápido ¿no? Rápido Es el sueño decías Ajá Y yo estaba dormida Y estoy soñando que estoy hablando Y me río Estamos como los perros corriendo Cada vez que despiertas se enciende ahí abajo y no hemos grabado Digo ya saliste para grabar Ay no Ya me hagas comiada Ay no Me mie Ayuda me mie Auxilio me mie Vieja miada Amigos muchas gracias por estar aquí en la recaudería Les queremos mucho Les mandamos un abrazo Sean felices No sean infieles de favor Y si No sean infieles Diferentes de vacaciones Las que les toquen Pueden ser trabajando Pueden ser en la playa En un bañario O si no salen Lavando ropa Lo que les haya puesto Si ves las películas que nadie ve en Netflix Así Esas es lo que son tus vacaciones La puedes pasar increíble Vean Betty la fea Vean como dice el dicho Es muy divertido Vean la rosa de Guadalupe Vean la recaudería Los episodios viejos de la recaudería Se los pueden echar Del principio hasta ahorita Desde el principio hasta ahorita Y sean felices Y sean felices Nos queremos mucho Que estén bien Adiós